Yo, yo, todavía yo te quiero Pero saca un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si va a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí te voy a arrebatar Andando para la casa que te lo matí Andando para la casa que tú vas a partir A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí te voy a arrebatar 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 Y aquí te voy a arrebatar